bienvenidos nuevamente a papelones boricua si se quiere suscribir al canal es totalmente gratis te puedes hacerlo entonces mire vamos aquí y esto sí que es bochinche heavy duty del bueno porque resulta que como santa rosa aquí lo ven con su personaje la coma y ahí la ven estaba hablando de man y manuel aquí está de que tiene un nuevo y que amor pues un vídeo de man y manuel tirando un besito y al lado había una persona y por la coma y dice y que son pareja pero qué pasa eso no queda ahí porque man y manuel ha cogido y le ha dado el insulto de la vida a como santa rosa alias la comay que yo nunca había visto a man y manuel tan molesto como en este vídeo vamos a verlo por aquí así que vamos allá bueno este tipo va a seguir hablando mierda de mí detrás de esa muñeca aquí pasan dos cosas o es que se te acabó el contenido o aquí el maricón eres tú mira no eres mi tipo viejo bugarrón ahí señoras y señores señoras y señores esto es lo que le dijo ese man y manuel a como vamos a verlo de nuevo porque yo sé que quieren verlo de nuevo porque fue muy rapidito y estuvo sabroso vamos allá bueno este tipo va a seguir hablando mierda de mí detrás de esa muñeca aquí pasan dos cosas o es que se te acabó el contenido o aquí el maricón eres tú mira no eres mi tipo viejo bugarrón señoras y señores ya usted vio lo que man y manuel le acaba de decir a como santa rosa que no tiene contenido lo sabemos porque últimamente usted tiene que ver por ahí los programas y todo que últimamente el programa estaba está flojito vamos a decirlos así porque no nos coge los los chismes de los demás y él los tira ya como si fueran de él lo cual no es cierto pero mira olvídese de eso usted dígame qué piensa sobre esto que le dice man y manuel a como santa rosa y ahí yo no vi a man y manuel borracho ni nada por el estilo tiene los dos ojos bien alerta es lo que está como dice por ahí en cabrona así que nos vemos en el próximo vídeo familia y